La gasolinera de Opino fue el escenario esta mañana de una campaña de prevención puesta en marcha por la asociación Stop Accidentes, que pretendía concienciar a los conductores sobre los peligros de la carretera. Bueno, pues el objetivo es que con el inicio de la operación, la segunda fase de la operación salida y retorno, bueno, pues va a ser un número elevado de vehículos que se van a desplazar, bien sea por ocio, al acercamiento a las playas, y bueno, en concreto nuestra comunidad es un fin de semana bastante complicado porque hay muchas fiestas gastronómicas, de ocio, cultural, y eso, bueno, pues es un biomeo que le hace con un factor de riesgo muy elevado. Pero bueno, este año también queremos incidir, todo el mundo que pare aquí a repostar, incidir un poquito en las distracciones, que es un factor también de riesgo, sobre todo también en el factor de la somnolencia, porque estamos observando que, bueno, hay muchas salidas de vía por causa de, bueno, pues de quedarse dormido y por caso del tema de hacer uso del WhatsApp y del teléfono móvil. Con dos sencillos obsequios tratan de que los conductores no bajen la guardia, sobre todo en los desplazamientos cortos, y que tengan prudencia. Primero lanzar el mensaje de prudencia, de que todos compartimos vida en la carretera, y se le da un marca páginas, bueno, pues 10 consejos para evitar, bueno, pues ese tipo de factores de riesgo, de distracciones y de sonoreces. En este caso también les llama muchísimo la atención que les redamos un caramelo, y el efecto del caramelo es para evitar la sonorencia, porque, bueno, los estudios indican que si chupamos un caramelo, cuando empieza a haber los primeros síntomas, evitamos de que el cerebro quede inoperativo, es decir, se inicie la fase de que sin milésimas de segundos de la sonorencia. En la campaña también participaron familiares de víctimas en la carretera y del colectivo ciclista, especialmente vulnerable en las vías. La idea es que un poquito la gente, el conductor, sepa realmente muchas de las normas de tráfico que no las saben, como es el tema de la distancia, muchos la saben, otros no. El tema de que podemos ir en paralelo, uno por el arcen y otro por fuera, que el conductor puede pisar la línea continua en el momento del acelerantamiento, siempre y cuando no venga ningún coche. Y después, casi las normas habituales que la gente no sabe, en rotonda, cuando entra un ciclista y es un grupo, realmente se crea como un vehículo único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!